Hola sectarios, aquí tenemos Stirpe de Doomwich, un juego de Enrique Camino, publicado por Shadowlands. Se trata de un libro en tapadura, e interiores a todo color, como podemos ver. Tiene 210 páginas por un precio de 45 euros, y ahora no me falla la memoria, correcto, 44,95. Bien, Stirpe de Doomwich nos sitúa en la actualidad, en la cual los jugadores son humanos, pero aún unos humanos especiales. Por ciertos motivos que no es necesario saber, hay una pequeña probabilidad de humanos que cuando nacen son imbuidos de cierto poder, cierta capacidad especial. Estas capacidades, estas manifestaciones que se llaman en el libro, aparecen, se comienzan a desarrollar cuando el personaje llega a la adolescencia. Estas capacidades o manifestaciones son, entre ellas, percepción extrasensorial, caminar en tempranos, morder en la mente, es decir, afecta a los recuerdos, morder en el cuerpo, y otras similares, que de una manera u otra se relacionan siempre con Joxozot. Siempre es con Joxozot, es decir, no nos vamos a encontrar con una estirpe de Ismuth, ni una estirpe de otro primigenio o dios exterior. Los jugadores siempre son estirpe de Doomwich, haciendo referencia al horror de Doomwich. Pero los jugadores no son miembros ni de un culto, ni de una secta, no han sido engendrados durante un ritual con Joxozot, ni nada por el estilo. Son humanos normales, que por azar les ha tocado la pequeña probabilidad de haber sido imbuidos por Joxozot. El juego nos sitúa en nuestra actualidad, pero, obviamente, no es la actualidad que nosotros conocemos. Es un presente en el que hay un submundo, un mundo arcano, bastante extendido. Hay varias razas, sobre todo están los Migos, están los Profundos, están los Gules, que viven con los humanos, con ciertas interacciones. Los Migos, por ejemplo, son conscientes de que hay un aumento de la estirpe de Doomwich, y como los Migos son adoradores de Joxozot, creen que se está acercando un punto de ruptura en las esferas de poder. Ahora bien, acercando, puede ser, a nivel cósmico, puede ser que sea dentro de un par de meses, o que sean dentro de un par de años. Los Profundos están interesados en recopiar información sobre lo que puede llegar a suceder. También están los Hombres Serpiente, que son los grandes amantes de recopiar información. Hay varias razas que se han acostumbrado a la humanidad de una manera u otra, aunque, por ejemplo, ya nos indican que los Profundos consideran a la humanidad como una especie invasora, pero que, bueno, se mantiene en la superficie, que es una pequeña parte del planeta, sin que tampoco molesta. Bien, el caso es que hay, en esta actualidad, hay varias razas, hay también varias organizaciones, hay una serie de influencias, lazos de influencia, búsqueda de objetos de poder, objetos arcanos, de magia, que llevan a introducir a los jugadores en un mundo arcano. Bueno, ¿cuál es, entonces, el estilo de juego de Estirpe de Doom Witch? Pues, en la introducción, el libro nos ofrece varias formas, varias ideas para jugar a Estirpe de Doom Witch, lo cual es uno de los elementos más interesantes de este juego. Aquí no tenemos. Tenemos una introducción en la que nos indica adaptar el género y nos explica cómo dirigir, y nos da idea sobre cómo dirigir una partida de Estirpe de Doom Witch con diferentes géneros, diferentes estilos. Tenemos el Ciber Sobrenatural o Investigación Arcana. Fantasía Urbana. Aquí hay una referencia, por ejemplo, a Mundo de Teniebras, Hellboy, a Superlores Noir o de Vigilantes, Watchmen, Batman, City of Mist, películas de acción, Matrix, Misión Imposible, John Wick, Búsqueda de la propia identidad o un tramo a personal, otra vez referentes al Mundo de Teniebras, o Cazadores de Monstruos, que es, bueno, otro género que había que esperar. Por tanto, Estirpe de Doom Witch nos lleva a nuestra actualidad, pero el estilo de juego puede variar mucho según lo quiera encaminar el director de juego. El sistema que usa es un sistema propio, es decir, es un sistema bastante sencillo. Si echamos un vistazo a la ficha, vemos que hay solamente, ahora, vemos solamente que hay cinco, perdón, seis habilidades, habilidades, bueno, se llaman capacidades, perdón, interacción, análisis, técnica, erudición, física y lucha. Lucha, armas de fuego. Estas cinco habilidades más las dos de lucha pueden tener especializaciones. Vemos que están, que son las líneas que hay aquí a continuación. Cuando se quiere realizar una tirada, se lanzan tantos dados del seis, como tengamos en la habilidad, o perdón, en la capacidad, y los cincos y los seises son éxitos. En función de varias condiciones, vamos a necesitar más o menos éxitos. El juego tiene, es un sistema que es, por tanto, bastante sencillo, pero, lo que es la explicación del sistema, es un capítulo llamado Engranajes, curioso nombre, aquí lo tenemos, Engranajes, que vemos que aunque el sistema es bastante sencillo, nos va de la página 37 a la 97, son 60 páginas. Esto es porque, aunque el sistema es sencillo, hay mucha información sobre cómo se usan las manifestaciones de Jok Sosot, es decir, estas habilidades especiales, y, además de, obviamente, una tirada siempre, tenemos posibilidades de tiradas enfrentadas, de pruebas extendidas, nos explica todo el combate, persecuciones, es decir, las acciones que se pueden, diferentes situaciones, para resolver diferentes situaciones muy variadas. De los engranajes, yo destacaría un, una pequeña submecánica, que me ha llamado mucho la atención, que es la de las tiradas, ¿cómo la llamaba? Creo que era tiradas en cadena, o algo por el estilo, en las cuales, primero se hacía una tirada, por ejemplo, supongamos que dos jugadores quieren entrar en una casa, y en la que hay un portero o un vigilante, y un jugador decide entretener al vigilante, mientras que el otro se cuela por la ventana. Pues el primero, el que entretiene al vigilante, hace la primera tirada, y los éxitos de más que tenga, son dados extras, que puede lanzar el segundo jugador, encadenando, por tanto, las tiradas. Es una submecánica bastante sencilla, pero que a mí me ha parecido, una idea bastante bien desarrollada. Bueno, el caso es que tiene un sistema de juego, que es bastante sencillo. Las manifestaciones, y esto es importante, tienen dos valores. Para empezar, el jugador tiene un nivel humano, que son 3 de 6, es decir, lanza 3 dados de 6, y tiene un nivel de primigenio, que son 5 de 6. Así, echamos un momento a la ficha. Aquí, manifestación de Jorzozot, factor humano y factor primigenio. ¿Qué sucede? Cuando los jugadores, los personajes, usan sus manifestaciones, se acercan al umbral. Hay un medidor, que tenemos por aquí, pasos hacia el umbral. Es una especie de pérdida, de humanidad o corrupción. Vemos que tiene 3 niveles. Cuando se llena las primeras 8 casillas, llegamos al nivel 1, el personaje ha desarrollado una deformación física, pero una deformación física que se puede ocultar. Cuando se llega al segundo nivel, desarrolla otra deformación física, pero que ya no se puede ocultar. La primera quizás sea piel escamosa en la espalda, por ejemplo, o un vello rojo en el pecho. En cualquier caso, son pequeñas deformaciones, que claramente no son humanas, pero se pueden ocultar. En el nivel 2, las deformaciones ya no se pueden ocultar. Garras en las manos, deformación en el rostro, a no ser que sea de una forma muy visible, con unos guantes, una máscara. Si llega al nivel 3, el personaje deja de ser jugador y se transforma en un personaje no jugador. Pues, cada vez que se usan las manifestaciones, se va avanzando en el umbral. Si se usan además las manifestaciones en el nivel primigenio, por mecánica, se avanza más rápidamente. Mientras que si se usan como factor humano, hay una posibilidad de acerrarse a lo que es la humanidad y si tienes éxitos de más, los éxitos extras que tengas los puedes gastar en reducir tus pasos hacia el umbral. Aunque nunca se puede retroceder lo que es un nivel. Esto da una mecánica en la cual los jugadores pueden por un lado intentar buscarse el origen de sus poderes e intentar mantener o dejarse llevar por el poder que tienen imbuido dentro de Jock Hustod, usando su capacidad humana o dejándose llevar usando todo el poder que pueden, que es con el factor primigenio. Se trata de un juego el que da mucho énfasis en lo que es el submundo arcano. Ya sea como si los jugadores pueden ser que los jugadores sean cazadores de monstruos, que vayan a ser investigadores de lo paranormal o de lo oculto. Ya sean investigadores para los humanos que se ven envueltos en problemas sin saber qué sucede o investigadores para no humanos que buscan a un humano que pueda llevar ciertos problemas dentro de la humanidad, dentro de lo que es la sociedad humana. bueno, el libro además de bueno, tenemos una una introducción bastante sencillita que es un juego de error, los dados, que son los mitos de Tulu. Tenemos un capítulo que es en torno al umbral que nos comienza ya a explicar lo que es este mundo en el capítulo de engranajes que nos explica el sistema de juego que insisto, el sistema es muy sencillo son dos de seis y los cinco son éxitos y los seis son dos éxitos ya está pero que está bastante explicado sobre todo en la parte de las manifestaciones y luego ya tenemos orígenes que es la creación de los personajes fijémonos que lo sencillo que es crear un personaje de hecho la creación de un personaje voy un momento a la página 98 aquí está creación de un personaje es esto es solamente esta pequeña parte de aquí el resto del capítulo de creación de personaje es sobre experiencia de evolución ganar el punto de experiencia mejorar las habilidades capacidades o manifestaciones las esferas es como se llaman a los grupos de estirpe y de un witch dentro del juego narrativamente se supone que si hay varias estirpes que trabajan que viven juntas o que cuando usan sus manifestaciones hay otros miembros de las estirpes cercanas hay menos probabilidad hay mayor seguridad al usar las manifestaciones es narrativamente no hay una mecánica que ponga énfasis en ello de manera que esferas se conocen a los grupos de jugadores pues además de crear un como crear un personaje que bueno es solamente esta parte de aquí hay ciertas preguntas ideas consejos para crear una esfera es decir un grupo de jugadores ¿por qué el personaje A el personaje B y el personaje C se van a reunir y van a esforzarse juntos para hacer algo? pues hay ciertas preguntas que llevan a esa respuesta bien y luego ya pasamos a lo que es el libro del guardián que está bueno todo eso era uso también para el jugador obviamente esto ya es para el lector de juego tenemos una explicación bastante detallada sobre lo que es la el mundo arcano es decir sobre lo que es la sociedad que vive en los callejones oscuros de las grandes ciudades gran parte de la información bueno gran parte parte de la información que está aquí explicada ya está explicada en el capítulo en el torre del umbral solamente que aquí tenemos mucho más detalle obviamente tenemos un bestiario en el que por cierto no hay primigenios es decir se explican los intereses de los primigenios respecto a la estirpe pero bueno por ejemplo Mirazo C se supone que ya sabe lo que está sucediendo pero que obviamente se divierte dando información fragmentada o información farsa que Azazot como dios ciego e idiota ni es consciente de lo que sucede aunque es posible que ese punto de ruptura que algún día llegará le pueda llegar a afectar los el Tulu bueno de Tulu mejor no voy a hablar pero bueno hay una explicación hay una unas guías de lo que las motivaciones o intereses que pueden tener los primigenios pero no están como tales en las criaturas de los mitos en el bestiario de criaturas de los mitos tenemos a los gules a los hombres serpientes a los migos es decir a las criaturas que van a interactuar con los jugadores de tú a tú en el centro del universo que son consejos bastante diversos para dirigir una partida de striped y en muchos de los consejos son aplicables a juegos de rol en general y luego ya tenemos bueno unos personajes pregenerados hay tres por cierto nos vamos a la página 195 Personajes pregenerados tenemos tres de ellos es bueno echarles un vistazo porque bueno son personajes adultos como podemos ver pero que bueno son personajes nuevos es decir no han tenido pasos por el umbral no tienen conciencia del mundo arcano y son personajes para usar en la partida la partida que hay al final de lo que es el libro es una partida que es introductoria en la que bueno los jugadores no se conocen entre sí pero tienen un amigo en común y bueno no voy a decir nada más es una partida que está bastante bueno para formar un grupo para unir una serie de jugadores que no se conocen pues está bien pensada es bastante cortita se puede llegar a jugar en una tarde y da pues pie a formar una esfera es decir a coger varios miembros de la estirpe y unirlos y darles bueno un motivo un motivo por el que trabajar o esforzarse juntos y hasta aquí hemos llegado ¿qué me gustaría ver a mí sobre este juego ahora? pues la pantalla la mecánica del sistema de juego es bastante sencillo pero bueno siempre me gusta tener una pantalla del juego y ahí solamente una aventura tiene guía de inicio con dos hay dos guías de inicio con sendas aventuras pero bueno supongo que ya habrán de camino a alguna recopilación de aventuras o quizás saquen por parte de Shadowlands Shadow Shots partidas One Shots para estirpe un Witch hasta luego sectarios